pero con el crimen transnacional es una gran preocupación también para los países que no tienen regulaciones fuertes en esa lucha contra la criminalidad transnacional porque obviamente que los criminales buscan países con poca regulación en este tema para allí ir a asentar su poder criminal y además llevar sus bienes allí. ¿Quiere decir que Panamá se puede convertir en un refugio para el crimen organizado si no aprueba esta ley? Claro que sí, cualquier país que no tenga medidas de control sobre el producto de las actividades ilícitas, las ganancias y los rendimientos de actividades ilícitas como el tráfico ilícito de drogas, las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, pues obviamente que se pueden convertir en refugios de los delincuentes.